Buenos días mi gente, bendiciones para todos, buenas tardes, para el resto del mundo que está viendo este video Le quiero hacer un llamado al jefe de la policía, al que pusieron nuevo ahora Yo estuve por las romanas hace dos semanas, y los atracos por ahí son infinitos Por ahí no se puede andar en las romanas, robando hasta ahora Robando hasta ahora, alándeme a punto de pistola, de quitar un motor a un señor A un señor trabajador que venía de su trabajo, ya venía de laboral, de su trabajo Y esos individuos, haciendo y deshaciendo El jefe de la policía es lo que tiene que mandar a la guardia a la calle Eso es lo que quiera, uno no puede estar ni en la acera, ni sentado en la casa de uno Uno no puede estar sentado en la casa de uno Uno no puede estar sentado en la casa de uno, ni afuera, ni en la acera, ni en el incontente Ni en la acera de una llamada, que le van a ver y te arrebatan ante el teléfono Lo que a mí me da es, cuando tú agarras esos individuos así, esos ladrones así Los primeros que dicen es que tienen hijos, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se les ha quitado del otro? ¿Por qué lo hacen? Él les quiera que ha terminado la tracadera ahora mismo Él les quiera Gente que sale de su trabajo Y de mitad del camino lo atracan Le quitan el motor, le quitan la pasola Las banqueras ahora también, tienen temor también, las banqueras Aquí en de ellos vivos tienen las banqueras jugos Atracándolas y de todo, la policía no hace nada Tienen la guardia junto con la policía por la calle Ahora hay todos esos desgraciados Que tienen coño, en el público americano Que la gente no puede salir coño, desde su casa coño Por estos individuos Uno echando un día, llevándose al diablo Y para que otro venga y sea lo que está uno Uno tiene temor de salir para afuera, a la telemotor y todo Porque estos individuos, hay ahora más en diciembre Que andan como chivos sin ley que quieren cuarto Ahora en diciembre Hagan como yo, yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana A echar días A echar días, a trabajar humildemente A trabajar en construcción Yo hago de todo, yo trabajo hechos días Hechos construcciones y hago de todo Menos las cosas mal hechas O esto no, esto es lo que quieren es dinero fácil El jefe de la policía tiene que hacer algo Controlar y toda esta vaina La gente tiene temor de salir a la calle Ir a un supermercado Ir a la sirena Ir al mercado a comprar A comprar plátano La gente tiene temor hasta de salir de noche Hasta comprar una cena Porque creen que lo van a atracar Y lo que a mí me da es cuando le agarran Ah que yo tengo hijos Que tengo otros Que tengo esto ¿Por qué lo haces? ¿Eh? Tú sabes cómo uno se gana el dinero Para tú venir a atracar a la persona Y si tú no le sueltas el motor Y te matan Y si tú no Si tú te rebelas Te matan También Porque así que ellos andan Y es entre dominicanos Y antianos atracando Entre dominicanos y antianos Es que andan atracando ahora mismo Entre antianos Y dominicanos También Y a él le quiera que están los robos A él le quiera que están los robos A él le quiera Uno tiene temor hasta de salir de su casa Que le quiten lo que uno se gana Que le quiten el motor Que en el motor Que uno se busca la vida Se busca el moro Trabajando humildemente Que hagan como yo Que yo trabajo de seis De seis a la mañana A seis a la tarde Trabajando Tienen La gente no puede salir La gente tiene miedo Que lo atracen de todo No pueden salir de su casa Por esto Desgraciados Tienen ladrones Que hay ahora mismo Tienen que mandar las guayas Pongan acá la ley ahí Acá la ley ahí Que tienen que poner ahí De presidente Acá la ley ahí Que tienen que poner ahí De jefe de la policía Pongan acá la ley ahí Para que te vean Cómo se resuelve esta vaina Aquí en la República Dominicana Acá la ley ahí Cómo se resuelve esta vaina Cómo se resuelve esta vaina